Yo lo quiero mucho, yo lo quiero. ¿Qué te pasa, Inverti? ¿Amor? ¿Amor? ¿Lo conoces? No, amiga. ¿Qué te dice amor? No, no, vente, vente, córrele, córrele, córrele. ¿Amor? No, de verdad que no lo conozco. ¿Sabes qué? Ha de ser de esos mugrosos que quieren dinero. Deja, voy a llevarle para que ya no nos esté molestando, ¿ok? Espérame un poquito. Ay, mi amor, discúlpame lo del balde, ¿no? Pero qué bueno que viniste. Explícame qué estás haciendo ahí arriba y vestido así. ¿Pero cómo así o qué? ¡De albañil! Pues es que soy albañil, mi amor, es mi nuevo trabajo. ¿Qué? ¿Por? O sea... Pues no te había dicho nada porque quería sorprenderte, pero ya conseguí un nuevo trabajo. Y ahora vamos a tener nuestra propia casita, mi amor. Sí, pero... O sea, ¿tú crees que te va a ajustar para todo lo que yo necesito? Pues mira, no hay mucho, ¿eh? Pero mira, yo creo que si vamos así, yo creo que sí alcanzamos, amor. Ajá. ¿Te vas a guardar tú? Eh, sí. Bueno, te dejo, ¿eh? Que sigas trabajando. Bye. ¡Amiga! ¡Ya tenemos para el shopping! Amor, pero no gastes mucho, ¿eh? ¡Ay, la chica! Ahora sí, amiga, cuéntamelo todo. ¿De dónde sacaste a ese tal Roberto? Ay, amiga, pues que te cuento. Que está buenísimo como quiere el tipo. Me imagino, ¿eh? ¿Y qué es? ¿De dónde lo sacaste o qué? Amiga, pues, la que puede, puede. ¿Qué pasa? Eres una sinvergüenza. ¿Cuándo lo vas a ver? Pues lo voy a ver hoy en la noche, amiga. ¿Por qué crees que, mira, me compré esto para estrenarlo con él? ¿Qué onda, eh? Te pasas, ¿eh? La que puede, puede reina. Qué envidia, ¿eh? Bueno, ya vamos. ¿Qué onda, mi Alex? ¿Cómo estás? Eh, sí, sí, muy bien. ¿Y tú? Ajá. ¿Cómo que infiel? No puedes decir eso, eh. Ella me ama. No, no puede ser. A ver si estás tan seguro. Mándame fotos, pues. Mándame fotos. No es ella. No, no es ella. Es que ella tiene el pelo más largo. Además, ella no me puede hacer eso. Estamos comprando, estamos ahorrando para comprar una casa. No, no, nada, nada. Ella es mi mujer y me ama. Y yo pensé que tú eras mi amigo. No puedes andar inventando eso de ella. Estuvo buena la comida, ¿no, mi amor? Ajá. Y si quiere, vamos por una nieve. Sí. Mi amor. Sí. Mi amor. Ella es tan hermosa. Ay, no, no me toques. Tú eres encimoso. Me choca. Te digo. Ay, de hecho, ¿sabes qué? Ya me voy. Me voy a ir con mi mamá. Pero, ¿por qué o qué? ¿Todo bien? Ay, está mala. Y voy a ir a cuidarla para que no me estés molestando, ¿eh? No, no quieres que te lleve, mi amor. ¿En qué me vas a llevar, disculpa? ¿Cargando? Ay, no me hagas reír, mi vida. Adiós. Ay, no me hagas reír, mi vida. Bueno, su herita. Sí, sí, sí. ¿Cómo está? Sí, qué bueno que yo esté mejor. Es que su hija me dijo que estaba enferma. Lo que pasa es que quiero hacerle una sorpresita a Julia. Y quiero que esté toda la familia. ¿Mañana estará ocupada? Excelente. Nos vemos mañana. Cuídese. Bye. Diego, qué casa tan elegante. ¿Verdad? Oye, ¿y tiene algo que ver con la sorpresa que le quieres dar a mi hija? Sí, sí. Y miren, la sorpresa que tengo preparado les va a encantar a todos. Miren, vénganse a meterse detrás de estas cajas. Vénganse, vénganse. Sí, vamos. Pero ni una palabra, ¿eh? Shh, silencio, silencio. Me tienen que llevar. Dígame, ¿en qué le voy a ayudar? Traigo un paquete ahí, para Julia. ¿Un paquete para Julia? Sí. Ok, déjale hablar. ¡Julia! ¡Julia, te traen un paquete! Ahorita viene. ¿Un paquete para mí? Pues eso dice. No, yo no la conozco, va. Hola, Julia. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Lo conoces? No, en mi vida lo había visto. No entiendo nada, explíquenme. Pues que te explique ella. Porque a mí me dijo que su mamá estaba muy enferma, ¿verdad, Julia? No, yo no sé de qué está hablando, la verdad. Yo no la conozco. Lo que pasa es que yo soy su novio. Y me dijo que su mamá estaba muy enferma. A ver, explícale. ¿Es en serio, Julia? ¿Es en serio? Bueno, sí. Sí, sí, es verdad. Pero yo estaba con él nada más por lástima, porque es un bueno para nada. ¡Pobretón! Él no me puede dar la vida que yo me merezco. En cambio tú, mi amor. Tú sí me puedes dar la vida que yo me muero. ¿Por qué no me dijiste que tenías pareja? Pero yo te estoy diciendo que él no es nadie en mi vida. O sea, es un p*** pañelucho que no me interesa. Mi amor, yo quiero estar contigo. Eso, Julia. Es todo lo que yo necesitaba escuchar. Gracias. Ya pueden salir. ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué es esto, Diego? ¿Qué hacen ellos aquí? Sorpresa. ¿Qué pena, Julia? Nosotros no te criamos así. Esperábamos más de ti, hija. Diego no se merecía esto. Ni te molestes en regresar a la casa. Porque en estas cajas están tus cosas. De verdad, disculpen por involucrarnos en esto. No, 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 no te disculpes. Lo he hecho, hecho está. Hasta nunca, Julia. Vámonos. Pues, al cabo que ni los necesito, ¿eh? Porque yo, yo ya conseguí tierna todo lo que yo me merezco. Ay, mi amor. No, 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 ni me toques, Julia. ¿Por qué no me dijiste que tenías pareja? Ay, mi amor, ya te dije que es un albañelucho que no tiene importancia. Yo quiero estar contigo, mi amor. Pues yo no quiero estar contigo, ¿no entiendes? Digo, sabía que eras una trepadora, pero no tanto. Dices que lárgate de mi casa. ¡Lárgate de mi casa! Roberto, no me hagas esto, por favor. No me hagas esto.